Hola a todos, bienvenidos al canal, yo soy Lucas y como siempre os traigo un nuevo juego gratuito para el canal, en este caso se trata de un shooter o FPS, first person shooter, disponible para Android y para iOS que os traigo, se llama Modern Strike Online Pro FPS, básicamente vamos a jugarlo y así lo veis que tal está, me he pasado el tutorial más que nada para configurar todo en el emulador y poder hacerlo lo mejor posible, en fin, he echado una partidilla y no nos ha salido nada mal, hemos ganado con creces, vamos a luchar directamente ya que tarda un poquito en buscar partida, pero bueno, tampoco es lo que va a tardar, son unos pequeños segundos, mientras tanto os voy comentando que este título tiene muchísimas opciones, tienes personalización de armas, fijaros, ya hemos empezado y bueno, como podéis comprobar tenemos granadas, tenemos de todo, en fin, los mapas cambian, el mapa que jugué antes era en... Uff, cuidado, mira, empezamos al lío, eh, que otro campeón, va a venir uno por aquí, tú lo sabes y yo también, oh, me han reventado, hemos empezado pillando, pero bueno, no pasa nada, cuidado que ahí arriba hay un tío, ahí arriba hay un tío, lo habéis visto, no sé que os queme su arma, voy a deshotar, digo que no, por aquí aparece este personaje, 3, 2, 1, acción, mírame, mírame, con cariño y amor, zas, 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 la primera, aquí, empezamos fuerte, Vale, se oye bastante ruido Ahí hay un tío a lo lejos, no sé si lo habéis visto Fijaros en la flechita Se va a asomar, se va a asomar, te asomas, te asomas ¡Oh! Que se va a asomar Madre mía, si se va a asomar Está ahí preparado, está esperándome ¡Oh! Y me ha reventado Bueno, como podéis ver, el juego es bastante rápido Carga bastante bien, te posiciona bastante bien En los respawns, está bastante bien Quizás, el único detalle Es que, claro, al ser un teléfono móvil A mí me está costando bastante Jugarlo desde el emulador Porque básicamente, fijaros, ahora mismo Muevo el ratón y no se mueve Tengo que mantener pulsado el clic izquierdo del ratón Para poder mover la mirilla Vale, he hecho una kill No me voy a asomar otra vez, vamos a cambiar de zona Aunque lo más lógico, cuando juguéis en equipo Es básicamente coger cada uno una zona Es decir, yo estoy cogiendo la zona izquierda Por si viene alguien Y cubrir esta zona lo mejor posible Ahora sí Ahora no me espera No me espera Opa Me voy, campeón Quizás le faltaría a este juego La opción de poder agacharte ¡Oh! Y me ha reventado, ¿en serio? Yo pensé que lo reventaba de sobra Pero de maldita sobra Vale, empezamos fuertes Nos vamos a ir por arriba Vamos a cambiar Esperan que volvamos a ir por abajo Vale, me acaban de meter unos cuantos piracos No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Aquí está la gente Aquí está la gente Compañero que mueres Compañero que mueres Muerte Segunda kill Vale, a ese tío le he dado otra kill Vale, tienen que reaparecer por atrás Yo me voy a jugar Me voy atrás Me voy a ir atrás a por esta gente Tiene que respawnear por aquí ¡Oh! Y me ha matado Venga, no pasa nada Continuamos jugando Fijaros que carga súper rápido Te posiciona súper rápido Y además Podemos cambiar de arma Esto ya es otra cosa A ver, y esto Otra cosa que no os he comentado Y bueno, deberíais saber Es el hecho de que esto dispara solo Es decir Cuando Cuando pasa cerca de un jugador enemigo Empieza a disparar Fijaros, ahora mismo ¡Epa! Me he ido con 6 de vida Pero he muerto Vale, no pasa nada No pasa nada Esto lo remontamos rápidamente Fijaros que nos va ganando el equipo rojo Venga, dispárales ¿No lo ves ahí? Madre mía Si es un perro te muerde Vale, allí al fondo hay gente Nos vamos a colocar por aquí estratégicamente Vale, nos cubrimos Nos cubrimos Ojo que nos hacen pupa Nos hacen bastante pupa Vamos, nos revienta Ojo que estoy a 4 de vida Un tiro y muero Un tiro y muero Venga, no Si la vida no se recupera ¿Qué le vamos a hacer? Vale, por lo menos vamos dejando los tocados Para que nuestros compañeros rematen la paella Vale, vamos al lío Otro detalle es Por ejemplo A ver si ahora no me sale Ahí está El modo de apuntado Como podéis comprobar Le dais clic derecho En este caso Yo lo he configurado así En el emulador Hay un tío por arriba Y me lo voy a cargar Bueno, ahora parece que esto no sale Ahora Como ya os digo Es súper complicado interactuar con esto Tal y como lo he configurado en el emulador Lo he configurado lo mejor posible Pero francamente va bastante mal Estoy tirando a la cabeza Y fijaros que ni por esas Eh, se ha quedado pillado Muévete Muévete Avanzamos 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 Van avanzando nuestros compañeros Vamos bastante bien Me la voy a jugar Me voy a meter por aquí Nadie se espera que vengas por aquí Por ejemplo Ese tampoco se lo espera Ese va a venir a por mí Vamos a irnos de aquí Me cuesta bastante interactuar Oh, ¿qué me dices? Desde abajo Me estaba esperando No pasa nada Lo tenemos todo controlado Todo dominado Eh, bueno Todo, todo Todo nuestro Y creo que se ha acabado la partida Se acaba la partida No sé si hemos ganado o perdido No me he fijado la puntuación Bueno, hemos matado a 8 tíos Una muerte doble 3 asistencias En fin Las típicas estadísticas Que por cierto Se te va a desconectar automáticamente A aumentar la recompensa Vamos a ver Bueno, vamos a ver las estadísticas Aquí tenéis Pues es lo que hay Y punto En fin Nos vamos a la sala Para que os enseñe el resto del juego Ya que básicamente Ha sido una partida bastante larga Y os enseño un poco Las opciones que tiene el juego Vale Somos nivel 2 Logro desbloqueado Pim pam pum Opción típica De Dejamos comprar esto Super barato Pon dinero en el juego Te gusta nuestro juego No me apetece calificarlo Gracias Bueno Primer detalle Lo típico Los cofres Hay cofres cada cierto tiempo Hemos ganado un cofre de combate Bueno Hemos ganado leches Es decir Dentro de 4 horas Tendríamos un cofre de combate Abre cofres Y recibo unificaciones Vuelve cada día Pon un cofre normal Esto es bastante típico Lo normal de los juegos De teléfonos móviles Tenemos la experiencia Fijaros Que en este caso Se recibiría más Durante un breve periodo de tiempo Además de eso Aquí tenemos Pues estadísticas del perfil Ya veis que acabo de empezar a jugar 4 chorradas Velocidades de disparo Daños en la cabeza En fin Un poquito os va poniendo todo Y según el arma que vayáis escogiendo Lo cual está bastante bien Si queréis ver Pues las estadísticas Vale El perfil Epa Los logros Lo que vais desbloqueando Lo típico Que más cosas tenemos Tenemos las armas Que debería estar aquí En equipo Escogeríamos una arma A ver Ahora me vas a dejar quedar mal Aquí está Y como podéis comprobar Podríamos cambiarla Escogiendo siempre otra arma Incluso tenéis la opción De alquilarla A cambio de ver vídeos Y 30.000 historias Lo cual en mi opinión Está bastante bien Es completamente gratuito Podéis seguir jugando Y oye Luego siempre tenéis la opción De comprarla con oro Podéis ir ganando En el juego O incluso Haciendo micropagos En fin Eso ya es decisión vuestra Aquí tenéis Como podéis comprobar Hay un montonazo de armas Y distinto tipo Fijaros Vamos haciendo variaciones Las cuales se irán desbloqueando A medida que juguéis al juego Vale Más cosas Aparte de las armas Bueno Ya veis que hay cuchillos de combate Y 30.000 historias Está Bastante completito El juego Tifón Cuchillo táctico Machete En fin Muchísimas cosas Aparte de todo esto Tenéis granadas Como ya os dije Y la opción del botiquín No sé si os fijasteis Durante la partida Que aparecía aquí En esta zona de la pantalla Y aparecía Lo que íbamos a escoger El chaleco que teníamos Todo eso En fin Podéis cambiar Pues la protección que lleváis El tipo de chaleco Como podéis comprobar Se va desbloqueando A medida que subáis de rango En este caso El juego está Colocado así Siempre podéis mejorarlo Como podéis observar aquí Mejora gratis Viendo vídeos O viendo anuncios O comprar puntos de mejora Que sería Probablemente Gastando dinero del juego O aportando algo De dinero real Vale Tenéis el casco Los guantes Chaleco Y las botas Aparte de esto ¿Qué más hay Luicas? Pues aparte de esto Hay distintos modos de juego En este caso Como yo acabo de empezar a jugar Pues solo está disponible A muerte por equipos Pero tendríais disponibles Por ejemplo El típico juego Todos contra todos A muerte por equipos Con bomba A desactivar las bombas A ver que equipo gana Daño doble de todas las armas Captura y destruir El típico Y partidas personalizadas Para jugar con vuestros amigos Si os apeteciera En fin Pues os he enseñado un poquito El juego Que era mi objetivo Más que nada Traeros este shooter Que no está nada mal La verdad Y nada Muchísimas gracias por ver el vídeo Ha sido un placer Teneros en el canal Recordaros que tenéis Un montón de juegos gratuitos En el canal Por si queréis echar un ojo Y de todo tipo Que os suele traer Ha sido un placer Teneros en el canal Muchísimas gracias Por ver el vídeo Y nos vemos En el próximo gameplay Chao chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!